12.57 seguimos con más noticias Caracol del Día. En Bogotá las autoridades le ponen el tatequieto a los morosos de impuestos. La Secretaría de Hacienda alista 40.000 embargos para quienes no se pongan al día con sus obligaciones. Angie Camacho, ¿de cuánto estamos hablando y qué pueden hacer los deudores? Catalina, estamos hablando de 2,8 billones de pesos que le adeudan los bogotanos a la capital. Por eso la principal recomendación es que los ciudadanos se acerquen a las oficinas de atención al público a hacer acuerdos de pago. Hoy nos encontramos a varios de ellos y es que en los próximos días el distrito empezará a notificar de embargos a quienes deben y recuerden que no solamente sus bienes podrán ser embargados, también su salario. Ignacio Barajas, con su familia y una propuesta de pago, llegó a uno de los supercades de la ciudad para evitar que le embarguen sus bienes por no estar al día con el impuesto del ICA. Voy a ir a mirar a ver si nos lo pueden financiar, que creo que lo financian. ¿Qué le dijeron en caso de no pago? ¿Sabía que estamos próximos a embargos? Sí, por eso venimos a ver si arreglamos. Pero no es el uso predial y lo peor no sabe si logrará ponerse al día. Mejor dicho de esta que no se va a poder, mejor es uno morirse que tener una casa. Como ellos, son al menos 40 mil bogotanos que están a puertas de ser sujetos de cobros coactivos por el incumplimiento en el pago de sus impuestos. Tenemos una cartera de 2.18 billones de pesos vencida y con potencial de recuperación, pero los 40 mil es los sujetos de potenciales medidas cautelares, es decir, de embargos. De los 2.8 billones de pesos que se adeudan en impuestos en Bogotá, la mitad corresponden al impuesto predial. Hice un acuerdo de pago ya. 10% y unas cuotas, 12 cuotas. A la fecha, el recaudo por tributos locales alcanza los 6,1 billones de pesos, de un total de 8,9 billones, es decir, se ha recaudado un 70%. El distrito advierte que ya existe la denuncia de al menos 50 personas que han sido literalmente tumbadas por tramitadores. Recuerden que este trámite debe hacerse directamente en las ventanillas, pues día a día precisamente corren los impuestos y corren los intereses y por eso no debe valerse de terceros. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.